Mejora, en la circunstancia de que los que se van a dejar de vernos, la que se van a causar. No, no me hagas a eso. No, no me han visto. No, no me han visto. Muchas veces, me voy a tener un lugar para que no me hagan. No, no me han visto, Me han visto que los que los que están en la caja. No, no me hagas. Si no, no me hagan. En el momento, los que se van a ayudar, que sí, no te hegan. ¡Ayuda! ¡Yo te hegan! Pero, por último, tu decisión está tomando un sarco y con respetar como cosas manateancho sin espaca suja cosa manateancho pandarín chigme pero hoy manta casar chigme luchas pa duramente vida Dios mona con un caipi imagínate como pan hay hogar con la pica cuando me dice cuando manacazo nata monan cuando me dice cuando me dice cuando manacazo capa rispa hua caspa may pigmana rimaspa de repente capiñar rispa chasna gana nata yuyangi chasna camana hogarta solucionato concho hogar camana solucionato concho chaman tamen yukanchi hogar peaje caos chungispa ca warmi canca dios tamim mas cana cangi dios tamaña dios manco chuyas pami biblia les caxina cosata casus pa causana cangi no importa can cangi char ingeniera malicenciada doctora no importa pero camba cusata nha cabeza xina casas casus camantaga casuna macangi con respeto profesional que xpacare con mayor razón con mayor entendimiento para la nacuspa entendido con ichi hogar pica secreto mikan iskendik manta huyana cusca usana chay mikan tukui manta yaji sumaka ca chuk resumen xamikang panio kikuna can imagina cusca xin nishpacayuyari kuna kakote asita un rimashun ya iskimanta asa asa rimashkansi kusama imatrona cascata warmi matrona cascata rimashkansi kun kua kuna imashina causana cascata rimashun chik deber de los padres con los hijos hay hijos por ejemplo que no respetan a su madre o a su padre y hacen lo que ellos les den gan hermanos hay chicas tontas jóvenes rebeldes como consecuencia hay lucha fuerte los hijos desobedientes son futuros candidatos a la cárcel al hospital al cimenterio madres solteras padres solteros suicidios crímenes pasionales abunda en este siglo 20 plenamente en el pueblo en la sociedad y por qué no decir en las iglesias evangélicas en los hogares cristianos y de manera particular en las iglesias quichuas últimamente Efesios capítulo 6 verso 4 y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas proverbios 22 6 educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas esta es una enseñanza muy importante en la vida hay hijos que no quieren por ejemplo aprender de los padres no quieren respetar a la madre hay hijos que no quiere por ejemplo comer de lo que su madre le da con afán y sacrificio ha preparado una comida y no quiere comer sin embargo la madre todavía les da muchas cosas con cariño rogando claro es natural que queremos criar a cada hijo y preparar de la manera similar que crecieron nuestros padres en este versículo cuando dice denota a los padres deberían discernir los puntos fuertes y especiales individuales que Dios le ha dado a cada uno de ellos a la vez no debemos condenar ni excusar de terquidad cada niño tiene una inclinación natural de sus padres y pueden ser desarrollados bien o a su vez mal al hablar hermanos con los maestros con otros padres abuelos seremos más capaces de discernir y desarrollar la capacidad de cada hijo mis queridos hermanos nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras esto es especialmente cierto en la casa los niños aprenden los valores morales y prioridades al observar todos los días como nosotros actuamos como padres dentro de la casa en la sociedad si estos muestran una profunda reverencia y dependencia en Dios los niños captarán esa misma actitud permítanles hermanos que vean una reverencia por Dios enséñeles a vivir con rectitud al darle una adoración un lugar importante en su familia al leer biblia juntos en tu casa colombia pues sugiaya o sea pareja casados especialmente warme y así que cosa cambia guau a manacazón nespa cada punja quejasca xaymanta xok punja caia ya oamra tajapispa corriata xok chisa asotisa nesca asotisa mi conan tijau amra malcriado cada punja ñugata mamma quejan xam y caimo malcriado nespa asotigris picacash nesca mi y caigo amra acá ya ya de veras asotigringue are ocio asotigren ni timare cada punja ñugata camu ama kolera ching nespa kosa xok xispa kuri pika nesca mi ya ya ñugata asotigpika pi warme unporishkata uijasami nesca mi sukti sukti guarmita makai zon kacharishka si na charishka mu dak chas na nesbika asotiguskata takispa mi amra malcriado aji portang nespa mana asotigspasa rishkashami sugiaya mana ejemplu kaus tijayaka mana charinchu autoridad ta autoridad moral espiritual ta amra konat kore hingga paka kan autoridad ta chare nespa amra kazu chungispa o shushikaz chungispa chure kazu chungisaga kams ejemplu makana kangi imala tenetokongi amigo por ejemplo kambor chukangi neng hijo no seras borracho como yo nunca o hijo no seras eh no no consuma cigarrillo como yo si kanka ejemplu tijayaka akasu chaitan etokongi so samanta mundu to kambien kapaja akaso riman chukangi mundu to kambien kapaja dios queremos hablar también acerca de los hijos cual es los deber de los hijos hacia los padres éxodo capítulo veinte versículo doce kashnan indios pachimi unza a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que jehová tu dio te da y mientras que en proverbios uno ocho y nueve dice querido jovencito atienda a tu padre cuando te llame la atención y muestre respeto cuando tu madre te enseñe sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza y como un cullar en el cuello hermanos yo creo que es interesante como enseñar a nuestros hijos claro el pecado atrae porque ofrece una vía fácil rápida hacia la prosperidad y nos hace sentir como si fuéramos unos uno de los de la multitud en la juventud enseña cosas negativas tener malos amigos robar destruir lo que sea cuando dejamos llevar por por los demás y nos negamos a escuchar la verdad o los consejos de nuestros padres tendremos problemas como hijos problemas y no los consejos y no 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 lo que buscan los padres y no el hombre los consejos y no 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 lo que es un saludo es un saludo que nos da gente y las palabras románticas que nos da gente y nos da gente nos da gente los que nos da gente nos da gente y nos da gente que nos da gente si nos da gente a gente cantar cuya ni me nijpika, no me creen a su cangi pero me dicen muchachakona, cierto, esa tonta tontasa muchachakona chay musu malcriado y ayatas manakazo, obvias puri, misitas rusak, chay wambrawantech puri natamunanggi chay wantech tanana conatamunanggi, y chay con naka problemas tapamun, jipa punzakona pika durus amari, umanakaspaka musu kashash mahingonaka, chay solterita, manajipurin, sugun asin, suktigon pukzang, suktigon pukzang, suktigon pukzang chay solterawantech urmanatayu yanggi, chay solterawantech talwes kazarantayu yanggi, chay paka akazo ima futuro kate ancho, chas na persona un kazarashpaka si ya ya mamatapis, dios tapis, mana respetak wambrawka, kharikaswarmikas papis, imaxinati kanta respetangari, kazarashkawasapis chay mantamari, wambrakunapakdeberka, kazuskauzanami, mana misyamikunontananakunacho hasta wambi dios pak simita rikuspa, iglesiapipurispa, dios tamayaspa, sirivispa, kriksina kauzanami, tukimantayaji, balikashkatarrikunchik, paneo kikuna taposhanini, kausakungichu dios monashkashina jovencito yo creo que es muy importante que cada joven analice no se deje llevar por sus sentimientos, no se deje llevar por los amigos no se deje llevar por no quedar vergüenza ante los amigos cuando dice hagamos cosas malas usted tómale una decisión firme en tu vida las decisiones que debería tomar el ser humano especialmente los jóvenes son tres cosas primero la fe es importante segundo la carrera o la profesión tercero con quien se va a casar si estas tres decisiones decide bien acertadamente con la ayuda de dios las demás cosas serán secretos o las demás cosas serán secundarios es importante mi querido hermano joven señorita que aprendas a respetar a tus padres aprendas a respetar a tu madre obedezca en todo momento porque la biblia dice lo que sembramos eso también cosechamos esta escuchando yo creo que es importante en la vida los hijos que desobedecen tienen una vida corta no viven largo sino poco tiempo muchas veces en pos de la delincuencia en algún accidente cualquier cosa puede pasar en la vida pero los hijos que obedecen dios da oportunidad de vivir poco más tiempo acá en la tierra y ser un excelente siervo para la gloria de jesucristo ahora que es importante en el hogar el hijo obedece pero también vamos a ver en punto 4 la disciplina que debe prevalecer en el seno del hogar proverbios capítulo 13 verso 14 dice las enseñanzas del sabio son como una fuente de vida y puedes salvarte de la muerte proverbios capítulo 23 13 al 14 a los niños hay que corregirlos con unos buenos golpes no lo matará pero si librará de la muerte proverbios 22 15 la necesidad la necesidad del niño a azote se corrige proverbios 18 19 18 corrige a tu hijo antes que sea tarde no te hagas culpable proverbios capítulo 29 17 corrige a tu hijo y vivirás tranquilo y satisfecho los niños los adolescentes y jóvenes hacen caos tantas cosas y cosas peligrosas en estos últimos días sólo porque no comprenden las consecuencias que llegarán más tarde la sabiduría y el sentido común no se transfiere a través de un buen a través de un buen ejemplo un niño aprende la sabiduría cuando está se enseña concienzudamente cada día a los hijos importante no concienzudamente la familia y hasta China entendí China suerte que vivían con Xanene punto 5 revoluciones problemas y frente hoy tenemos conflictos en la familia los padres debemos reconocer que somos pecadores que en nuestras venas está infectado con virus de Adán la cual sólo se lleva a actuar de manera negativa reconocer que fuimos formados no fuimos formados para ser padres reconocer que nuestros padres no nos enseñaron los medios masivos no dan una enseñanza sana en muchas ocasiones los padres no estábamos preparados para enfrentar tremendos problemas que llegaría en estos últimos días pero tenemos a Dios hay que prevenir que lamentar o que curar el mejor momento es hoy solo cuando dependemos de Dios y entreguemos nuestras vidas en Dios viviremos bajo los principios eternos y podremos cambiar a la sociedad como dice la Biblia en Salmo 127 si Jehová no edificare la casa en vano son los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano ver a la guardia y yo creo que es importante que enseñemos a nuestros hijos el amor eterno de Dios hermanos las riquezas las fortunas los estudios académicos los títulos no darán la felicidad familiar si no hemos enseñado los principios bíblicos a nuestros hijos sufriremos mucho hay gente que tiene dinero pero no tienen paz hay gente que tiene cama de oro pero no pueden dormir tranquilo hay gente que tiene dinero pero no puede comprar la salud hay gente que tiene muchas cosas pero no puede disfrutar de los alimentos que pena ¿sabe por qué? porque nunca han entendido el amor de Jesucristo en sus vidas ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? un sangue jovencito universitario ¿pero por qué estás universitario? ¿por qué llegó a donde usted hoy encuentras? ¿por qué ya pasó, cruzó colegio, universidad? porque tuviste un padre, una madre claro, no perfectos pero ellos te ayudaron a pesar de su imperfección lucharon para que ustedes lleguen a una meta el corazón de un padre, de una madre es que ellos piensan que mi hijo o mi hija tiene que llegar a la meta que ellos no alcanzaron su madre su madre su madre especialmente para que no se desvanezcan para que no se desvanezcan para que no se desvanezcan ¿acaso tranquilo otros pasan con una? pero yo gradué en la escuela de mi hogar ¿por qué no se desvanezcano? no se desvanezcan la idea en la universidad de mi hogar hasta una cosa aunque también gracias a los desvanezcan simplemente ya está donde estudió tal vez hay cosas que se desvanecara Los padres tenemos que ser ejemplos, papá, sé ejemplo, mamá, sé ejemplo, para que los hijos emiten, hermanos. Todos tenemos que seguir estos ejemplos. Los que han estudiado los hijos, las que han estudiado el hijo de Dios, los que han estudiado los hijos también han estudiado el hijo de Dios. Si lo tienen que estudiar, nosotros creemos el hijo de Dios en su vida y nos han estudiado el hijo de Dios para que salga el hijo de Dios para que el hijo de Dios. Kau saipak, balis kekacung. Acha resumi teñah tuke mensaje manta, rikuchispa nesha nene. Punta que heari ngichichchun. Yahya kuna ejemplu kana kaskatremos kanti. Chaypa huasaka, Yahya kusaka, warmita huyachun nespa manda kata, rikushkanti Diozpa ximanta. Huarmita kusata kazuchung, rikushkanti. O hako nataka. Yahya tapish, mamatapish, akasuspa, honraspa kau sachun, balichis kau sachun neskata rikushkanti. Pero tú que manta, ya sé que Nú cancha, ya con una ejemplo Que hay que decir, y yo con una Inmalaya, ya hay que chumpir Cazos que usan a la cascata, mi Dios Paximik recuchisca Cazos con gichu Respetan gichu Cosan de guarmin de joya na con gichu Dios tamaña con gichu Biblia tarizan gichu Maña con gichu, y más chary Chay con a Nú cancha, y se explica Cunanjocho ya na mi cancha Nú cancha personalmente, manna crítica Nú cancha, pero me imagino que Iglesia chapi huacan, Iglesia chapi Aleluya, gloria a Dios Nú cancha, pero huacipi Que hecho pedazo, huacipi Que su locura, huacipi Que demonio gana causa cuscalaya Ni ma paxiribin Que huacipi, chasna gashpa Iglesia huacarishpa, man chanik espiritualaya Tukuspa, man haol Kaparinaga, yanga mari, chay Hipocresía mari, paneo kikuna Chay chasna rago na bujandika Ni kuchu kusandik, huarmindik Huacunandik, yma china Hace causaspa, comunicación Charispa, Dios tamayaspa Chay, hogaspe, Cristo causachun Cristo mandachun Sakina matokimanta Y hace importante Vale que se gata Re con chipaneo kikuna Chinespa que cae mensaje Kamba kaoze Bo baliske kachun Kaya horas kang Chaki jakan ge tal vez Kaya mensaje ta uyespa Majin kona ka piñari kungichichare Majin kona kusik kungichichare Pero kuna kairato nesha nene Huaciko Taita Dios mkuchuye Dios tamayi E kuna toko chingapa nesha nene Ajita rurashpa Kauza nataka Amatek sa kichu Manna ajita kauza kuspaka Kunante Dios mkutiri Kambu awata kambiasa nesha Kambi, kangrih kambiare Kambu usita kambiare Nesha nesha kambiasa nesha Kang mamarih kambiare Kangmi kambiare na kangi Kang kambiaspaka Uamara kundas kambiangimi Uusitas kambiangimi Maji pika nyo kuchija Nunca oamara tapis Asi lachukanginispa Manna kachan chikcho Tutamantas rimaspa Khamispa Maji pika hitaspa Mi kachanji Chasnak kuna borsan dika Perdontama nyaspa Wawa asi ringinispa Muchaspa somakta Bendicinta kuspami Kachanakangichi Kisaz kai mensaje Balis ke kachun pa neokikuna Kang kuna Sinespaka Kuchuya ichikai rato Sokratito lamunane Tandana kuchu Aves kairato Tandana kichi Nyukamunane Warmindik Kusandi Uusasari na kichi Uusasari na kichi Uusasari na kuspa Dios tamanyacho Y creo que Dios Pakk poderonka Ni mamana difícil Dios ka mejores expectativas Kambak kawsep kungami Kankuna kazu kawsep pika Sinespaka Kashnanishpa mani Aves manyacho Señor Jesús Dios solo pagi Kambak simit Uyiskani Nyukasungo man kangri Maskangi Dios solo pagi Yaya Sirtomiyaya Kaspapis May pika Pandarishkani Mama kaspapis Mana mamashina Kaito kuskanisho Perdonaishan Kwa kuna kaspapis Yaya to mamata Sakitishkanjik Kambak 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 kambia Samunchik Ayito kungapa Gyukaci Ugarpi Nyukantu Wasipi Kan Jesus Nyukuchita Mandange Kan Jesus Nyukuchita Baga Kay Kan Jesus Nyukuchita Derejipanghi Nyaman na Sakit Kauza Sun Nishik So Hasta Wampshkang Munashkashinami Su Fama Mikunaya Kauza Kauza Sun Nishik Dios Pagi Aito Kambak simit Uyiskamanta Nyukasungo peremas canje conan cambia risa nini musumito cosa nini camunas china causa sanini paguita y adiós cuyas camanta jesucristo para su tipe canta paginete hay mensaje valís que cancho cancuna para amigo pastor alberto copa algunos para que es cangiari radio con aman o personalmente pues o charinchic videos mensajes está sentado y aspa yo canxi mensaje con atamonan chinis para animatis kachanggi chanya kachipika ash tawang dios pasimita mensaje conata grabas katasong ni dios cancuna tabenis yachung nyo solo pagichi y os pox chiminico marino apurece con atamonan chinis kachipika ash tawang dios kachipika ash tawang dios pasimita apocalipsis 25 manaji kachipika ash tawang dios kachipika ash tawang dios pasimita kachipika ash tawang dios kachipika ash tawang dios paxe me kachipika ash tawang dios pasimita